Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Hoy les traigo un video para mostrarles cómo pueden verificar qué productos están incluidos en las ofertas desde su casa. Muchísimas de las veces el circular no es tan específico. A veces dice selectos productos están incluidos en alguna oferta y no estamos muy seguros qué productos califican para la oferta y qué productos no. A veces las ofertas cambian. Algún día selectos productos sí califican y ya para la próxima semana selectos productos no califican. Así que hoy les voy a mostrar cómo es que pueden verificar eso desde su casa sin tener que ir a la tienda, ver qué etiquetas hay. A veces las tiendas ni tienen las etiquetas en todos los productos que sí califican para la oferta. Y ya cuando llegamos a hacer la compra nos llevamos a la sorpresa que no imprimieron los extra bucks porque compramos algún producto que no calificaba para la oferta. Así que en este video les voy a mostrar cómo es que pueden verificar qué productos están en la oferta. Les voy a mostrar en el circular cómo es que dice y cómo es que uno puede verificar en línea. Así que vamos a empezar. Como pueden ver aquí tenemos el circular de CVS para esta semana del 16 de diciembre al 22 de diciembre. Si es que ustedes están viendo este video en otra fecha, aún así son los mismos pasos. Entonces lo que yo voy a hacer es buscar una oferta que diga selectos productos para usar eso como ejemplo para que verifiquemos cuáles productos califican en la oferta. En esta página tenemos algunas ofertas. Tenemos los productos femeninos que dicen selectos always o tampax. Podemos usar este ejemplo para verificar, para saber exactamente cuáles productos femeninos están incluidos en la oferta. O podemos usar este ejemplo de L'Oreal que dice L'Oreal Evive Shampoo Acondicionador de 12.6 onzas o selectos stylers. Así que mejor voy a usar este ejemplo para que todos estemos cómodos ya que sé que hay algunos hombres que ven estos videos y también cuponean. Así que como ven aquí dice selectos stylers. Ahora les voy a mostrar cómo podemos verificar exactamente cuáles stylers califican para esta oferta. Y si es que no saben cómo llegar a la página de CVS para ver el circular de la semana, les dejaré el enlace en la caja de descripción que los lleva directamente a My Weekly Art que es donde podemos ver el circular de CVS. La primera cosa que tenemos que hacer es ir a la página de CVS.com y vamos a empezar buscando el nombre del producto. Como sabemos, los productos son de la marca L'Oreal El Vive. Así que eso es lo que vamos a buscar. Y voy a darle en este producto que sabemos que está incluido en la oferta. Como ven, ahí dice que L'Oreal El Vive es parte de la oferta de $4 en Extra Bucks por comprar dos productos L'Oreal El Vive. Y de ahí dice see eligible product que podemos ver qué productos son elegibles para esta oferta. Así que le vamos a dar ahí. Y de ahí nos vuelve a repetir la oferta. Disculpen que ahí se corta un poco. Déjenme moverlos un poquito para acá. Ahí dice que la oferta es compra dos L'Oreal El Vive, 12.6 onzas o stylers y recibimos $4 en Extra Bucks. Y de ahí si ustedes van hacia abajo, les va a dejar saber todos los productos que califican para esta oferta. Los vuelvo a mover para acá. Y ahí les va a dejar saber cuáles productos califican para esta oferta. Rápidamente les voy a ir bajando los productos para que ustedes puedan ver que están incluidos los shampoos. Pero también les están mostrando algunos tratamientos, stylers que ellos les llaman, incluidos en esta oferta. Y ustedes pueden seguir buscando más. Si es que hay algún producto en específico que ustedes estén buscando, pues ahí pueden buscar si es que sí está calificando para la oferta. Si ustedes vieron mi video de compra el día de hoy, yo compré este producto que sí también calificaba para la oferta de compra dos recibe $4 en Extra Bucks. Y ahora les voy a dar otro ejemplo. Una vez más, estamos aquí en el circular de CVS. Y una pregunta que yo recibo muy frecuente es si es que las toallitas de Neutrogena califican para la oferta de cosméticos. Regularmente tenemos esta oferta muy seguido en cosméticos de Neutrogena. De compra dos recibe $6 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Y cuando dice Any Neutrogena Cosmetics, cualquier cosmético de Neutrogena, regularmente califican las toallitas para remover el maquillaje de Neutrogena. Y muchísimas veces yo recibo la pregunta si se califica para esta oferta. Regularmente califican las toallitas de 21, los paquetes de 21 toallitas. Estos regularmente sí califican para esta oferta. Y se encuentran en la sección de cosméticos de Neutrogena, no califican las toallitas que se encuentran en la sección de cuidado facial. Pero ahora les puedo mostrar cómo es que pueden verificar si es que están calificando para la oferta. Porque esto puede cambiar algún día. Así que si quieren asegurarse si es que en cierta semana esas toallitas se están calificando para esta oferta. Así es como le pueden hacer. Así que esta semana, una vez más, del 16 de diciembre al 22 de diciembre, la oferta es en cualquier cosmético de Neutrogena. Así que una vez más vamos a ir a la página de CVS.com. Aquí estamos en la página de CVS.com. Y una vez más voy a hacer la búsqueda de Neutrogena. Y yo le voy a poner wipes para así más rápido llegar al producto. Bajamos hacia abajo. Y como ustedes ven, muchos de estos productos están diciendo que compra uno lleva el segundo a 40%. Así que eso no es lo que estamos buscando. Estamos buscando los que califican para compra dos recibe 6 dólares en extra bucks. Y entonces vamos a bajar más abajo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en el paquete de 21, la oferta ahí dice que es 6 extra bucks por comprar dos cosméticos de Neutrogena. Así que le podemos dar clic ahí para acercarnos a esa oferta. Y una vez más nos confirma que es parte de la oferta de 6 extra bucks por comprar dos cosméticos de Neutrogena. Y si quieren ver qué otros productos califican para esta oferta, una vez más pueden ver donde dice See Elegible Products. Y nos lleva a la página. No sé por qué está lento. Y una vez más los muevo para acá. Disculpen que no les enseñé todo. Ahí estamos. Dice 6 dólares en extra bucks por comprar dos cosméticos de Neutrogena. Y ahí nos muestra todos los productos que califican para esta oferta. Como ustedes ven, califican los paquetes de 21, califican a los maquillantes de maquillaje de los ojos y los demás cosméticos de Neutrogena. Así que podría ser una buena oferta para realizar esta semana. Tal vez pueda ser buena oferta para realizar en línea ya que tenemos descuento de porcentaje. Creo que vi que es 20%. Les quiero dar un último ejemplo ya que a veces las ofertas dicen all o que todos los productos están incluidos. Pero aún así no es muy específico a qué se refiere con eso. Y ahora les voy a mostrar a lo que me refiero. Si vamos a la página de Cuidado de Salud. Vamos a ver que ahí hay una oferta de cough drops. De dulces para la tos. Y la oferta es compra uno, recibe un dólar en extra buck límite de uno por tarjeta. Y ahí dice que todos los cough drops están incluidos. Así que vamos a verificar si es que esto es cierto. Una vez más vamos a regresar a la página de CVS. Vean si hay una oferta de 20% de descuento en línea. No estoy segura si es que califican todos los productos. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es buscar cough drops. Que es lo que decía la oferta. Y vamos a ver qué productos califican. Así que aquí dice que estos son cough drops. Y como ven ahí dice 20% de descuento online only. Y nos está mostrando primero la oferta en línea. Pero si ustedes notan aquí dice plus more deal. O sea que hay otra oferta también para este producto. Así que para ver más información le vamos a dar clic en el producto. Y eso es para mostrarles que a veces no nos enseña el producto. Perdón, no nos enseña la oferta de enseguida. Tenemos que darle clic en el producto. Así que si ustedes no ven la oferta cuando hacen la búsqueda. Denle clic en el producto para que puedan verificar si es que realmente no hay una oferta. O sí, es que así hay. Como ustedes ven aquí dice que recibimos un extra buck por comprar selectos cough drops. Así que no están incluidos todos los cough drops. Son selectos. Así que una vez más le podemos dar donde dice see eligible products. Y ahí nos muestra que la oferta es un extra buck por comprar selectos cough drops. Así que el circular dice a todos, pero aquí dice selectos. Y es para mostrarles que aún así aunque diga oh, no siempre están incluidos todas las ofertas. Y ahí podemos ver todos los cough drops que están incluidos en esta oferta. Y a veces también uno quiere comprar lo que es más barato para que nos salga mejor la oferta. Para aprovechar la oferta mejor. Así que simplemente pueden ir aquí donde dice sort by relevance. Y en lugar que diga relevance, ustedes le pueden poner del precio más bajo al más alto. Y ahí les va a dejar saber que el producto más barato que califica para esta oferta es de 99 centavos. Así que ese puede ser un producto gratis si es que está en su tienda. Ya que cuesta 99 centavos. Nos regresan un dólar en extra buck haciendo los cough drops completamente gratis. Así que así es como se puede verificar qué productos están incluidos en las ofertas en línea desde la casa. Creo que ayuda muchísimo especialmente cuando uno va a la tienda de rápido o la tienda está llena. O los productos no tienen las etiquetas. En lugar de llevarnos la sorpresa en la caja registradora y hacer la compra mal, perder extra bucks. Podemos verificar qué productos califican para las ofertas. Espero que este video les sea de mucha ayuda. Espero que me haya explicado bien. Si es que tienen cualquier otra duda o pregunta definitivamente no duden en dejarlo en los comentarios. Y les contestaré lo más pronto que pueda. Muchísimas gracias por ver. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.